Esta edición en Revista Vertical. Los excesos de la Catrina, sanguinaria lugarteniente del narco. En la presidencia municipal de Matamoros, todo lo que huela a la diputada federal Adriana Lozano, va para afuera. Además, al senador Américo Villarreal, le temblaron las corvas con el abogado Manuel Monreal. Búscanos en nuestros puntos de venta. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. Revista Vertical.